Quimbala, quimbala, quimbala Quimbala, 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 quimbala 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 Kimpala 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 Quimbala 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 quimbal ¡Quimera! ¡Vecino, Tony Sugar! ¡Suena, mi mar! ¡Vamos, hijo! ¡Quimpara, quimpara, quimpara, quimpara! ¡Esto sigue, mira, te digo! ¡Aquí la rumba no para! ¡Quimpara, quimpara, quimpara, quimpara! ¡Hasta que salga el sol, hasta que amanezca! ¡Traigo quimpara, quimpara! ¡Quimpara, quimpara, quimpara! ¡Esto es la guarachera de Cuba! ¡Y hoy nos gasta una peruana! ¡Quimpara, quimpara! ¡Quimpara, quimpara! ¡Quimpara, quimpara! ¡Quimpara, quimpara! ¡Quimpara! ¡Quimpara! ¡Agua! ¡Era! Tranquilo, Samuday, tranquilo, tranquilo. ¡Era Tony! ¡Wow! ¡Vivi, te pasaste, te pasaste, Vivi! ¡Ya te pasaste! ¡Gracias! ¡Es que hay que recibir el año así! ¡Hay que recibirlo así! ¡Alegre, con huaguancó, con sabor! ¡Torcos hay! ¡Gracias!